En la crítica jurídica analizo un tema legal y doy mi opinión para su conocimiento. El 14 de diciembre de 2024, el ministro Luis María Aguilar terminará su encargo y habrá una vacante en la Suprema Corte, por lo que el próximo presidente de México tendrá que proponer a su sucesor. Lo anterior cambiará la actual integración de la Corte donde se puede identificar una mayoría y minoría de ministros. Esto se precisa viendo los temas en los que el gobierno federal es parte. Observamos ocho ministros que generalmente votan en contra de las pretensiones del gobierno federal y tres ministras que casi siempre votan a favor. Esto no sucede en todos los asuntos, pero sí en una reconocible mayoría de temas importantes para la agenda del presidente López Obrador, por ejemplo, la prisión preventiva, la ley eléctrica o el mando militar de la Guardia Nacional, etc. Esto es relevante porque la mayoría de ocho ministros hacen que en la Corte haya una mayoría calificada, que sirve para declarar inconstitucionales las leyes de manera general. Esta es una facultad que la Constitución le otorga a la Corte para que pueda invalidar leyes. Entonces, si Morena ganara las elecciones presidenciales de junio de 2024, pudiera nombrar a otro ministro y estarían obteniendo una mayoría de bloqueo en la Suprema Corte, pues al tener cuatro ministros afines ya no se juntarían los ocho votos que la Constitución exige para invalidar una ley. Síganos para más videos. Hasta la próxima.